En este cementerio fue finalmente sepultada Darlene Perdomo Núñez. Pero antes, oficiales del Ministerio Público detuvieron la carroza con el argumento de que debían investigar su muerte. Antes de ese vehículo moverse de aquí, yo tengo que conversar con él. Eso es lo primero. Darlene era hija única y su padre negó que haya muerto por untarle el fuerte insecticida en el pelo. La niña de 12 años de edad murió supuestamente por intoxicación después de que sus padres le aplicaron un químico para tratar de acabar con los piojos que tenía la pequeña en su pelo. Una decisión muy errónea debido a la toxicidad del producto. La piel es un órgano que absorbe. Coger y usar un insecticida y ponerse a un paciente, a una persona a la cabeza, a un adulto, no tiene que ser niño. Es una muerte inminente. Esto fue un bestialismo que hicieron los padres por ignorancia. Las autoridades detuvieron temporalmente a los padres de la menor para investigar la causa de la muerte. La autopsia preliminar reveló que Darlene murió envenenada. De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, el veneno usado por los padres para matar los piojos a la pequeña es reconocido como un plaguicida, que se usa para controlar insectos en plantas ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. Al cadáver de la niña le realizaron estudios toxicológicos cuyos resultados serían determinantes en este caso, en el cual los padres podrían ser enviados a la cárcel por homicidio involuntario al intentar matarle los piojos. En República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.